Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar viendo las últimas noticias y todo lo que ha pasado con Shiba Inu en las últimas 24 horas. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo si queréis que sigamos trayendo todas las noticias y las últimas actualizaciones con este proyecto criptográfico. En el momento de ahora tenemos que decir que ya las criptomonedas no están con ese miedo generalizado, ya no tenemos a todo el mundo vendiendo sin parar, pero sí que es verdad que algún que otro proyecto ha acabado teniendo alguna tendencia alcista como ha podido ser Bitcoin, como ha podido ser a lo mejor XRP y demás, pero si vamos bajando nos damos cuenta que Shiba Inu, a pesar de estar con la etiqueta de más popular dentro de CoinMarketCap, estamos cayendo en el precio. Hace unos días decíamos que por fin nos habíamos despegado de la zona de los 700 puntos, pero a un momento de ahora vamos viendo cómo volvemos a ir cayendo y la cosa se está complicando. Veremos a ver si a lo largo de toda la semana y demás, con diferentes noticias y todo lo que vaya ocurriendo, conseguimos tirar hacia arriba. Pero fijaros en esto, el volumen de comercialización ya ha caído incluso en un 30% en las últimas 24 horas y en ese rango nos encontramos en el número 39, cuando en muchas otras ocasiones teníamos posiciones mucho más agradables y estábamos en un punto más interesante al que tenemos a día de hoy. Eso sí, pese a todo lo que está pasando con el precio y demás, los holders pues pasa esto de aquí. Pese a haber estado con, bueno, pues con récords, con máximos históricos y demás durante todos estos días, hoy hemos tenido una caída de casi 2.000 holders. Veremos a ver cuánto tiempo volvemos a tardar en recuperar ese máximo histórico, pero por el momento, como vemos, seguimos con más de 1.340.000 holders, así que la cosa no está del todo tan mal. En fin, vamos con la primera noticia y es que las carteras nuevas acumulan más de 18.000 millones de Shiba Inu en 14 días, mientras las salidas de divisas, como veis, han alcanzado los 120 millones. Como vemos, estos detalles provienen de los datos presentados por el recurso analítico en cadena de NerdBot y los conocimientos compartidos recientemente por el bot basado en Telegram muestran una tendencia de acumulación persistente entre las nuevas carteras. Según los datos, este patrón ha continuado desde el 20 de septiembre, lo que indica un creciente interés en Shiba Inu. Sin embargo, del 20 al 24 de septiembre, la tasa de acumulación se mantuvo razonablemente baja y cada día se presenciaron compras acumuladas por debajo de los 500 millones de Shiba Inu, pese a que en estos últimos días habíamos conseguido llegar a superar todo ello. Como veis, más datos de Nervo revelan que los flujos netos cambiaron y cayeron en picado el día de hoy, alcanzando el valor negativo más alto desde el día 25 de septiembre. Los flujos netos cambiaron, representaron el valor acumulado de las entradas y salidas registradas en la bolsa en un día específico. Así que, por el momento, podemos darnos cuenta cómo todo el interés que había en Shiba Inu, como en estos días que íbamos tirando hacia adelante y demás, parece ser que ahora se está frenando y que incluso el interés ha estado disminuyendo. Los mineros ahora pueden pagar facturas de electricidad con Shiba Inu y XRP. Como vemos, nos dicen por aquí que gracias a la plataforma de FCPPay, han anunciado una nueva oferta que permite a los mineros de Bitcoin pagar sus facturas de electricidad utilizando diferentes criptoactivos. Como veis, este ha sido el mensaje que han estado poniendo dentro de Twitter. Mineros de Bitcoin paguen sus facturas de electricidad directamente con Bitcoin y también, pues lógicamente te aceptan Ethereum, Litecoin, XRP y muchos otros, que en este caso sería Shiba Inu, utilizando la función de pagar facturas dentro de FCF. La verdad que esto es algo bastante bueno, me encanta y sobre todo teniendo en cuenta de que cada vez se están teniendo muchísimas más asociaciones y estamos llegando a puntos mucho más interesantes. Me encantaría poder llegar a ver en un futuro, o al momento de ahora incluso, a todas esas personas que decían que Shiba Inu no valía para nada, que simplemente era un engañabobos, que era una criptomoneda que nunca iba a hacer absolutamente nada, ver dónde nos encontramos a día de hoy. Porque fijaros que, recuerdo aquí en el canal cuando trajimos que de repente en un bar, si no me equivoco, de Italia, que fue en el primer sitio que aceptaron Shiba Inu, todo el mundo lo veía como una locura diciendo que en ningún sitio más iban a aceptar a esta criptomoneda. Pues fijaros dónde nos encontramos a día de hoy y a dónde nos vamos a encontrar en un futuro. Por cierto, si queréis ver noticias de Shiba Inu y de diferentes proyectos criptográficos de última hora, desde siempre os he recomendado de CryptoBasic. Esto no es ni promoción ni nada por el estilo, pero ya que saco de aquí muchísimo contenido, me apetecía explicarlo. Si no queréis esperar hasta que salgan los vídeos y demás, podéis acceder a la página web y desde ahí vais a poder tener todos los titulares y echar un vistazo para que veáis cómo se encuentra todo el contenido de diferentes criptos. Sin ir más lejos, el día de ayer incluso nos estuvieron dando una noticia de Shiba Inu de que estaba en riesgo ya que habían hackeado la cuenta de Telegram de uno de los administradores y esto realmente fue un gran problema. A lo mejor lo llegas a ver en algún vídeo o información por algún lado y te enteras tarde. En cambio, desde aquí, básicamente, pues lo pudimos llegar a ver casi al momento que llegó a ocurrir todo ello. El líder de Shiba Inu ha entrado al equipo de Batideya básicamente a promover iniciativas de inteligencia artificial secretas para Shiba Inu. Como vemos, en particular, Kusama insinuó a alguna empresa secreta de inteligencia artificial de IA en asociación con el equipo de Batideya. Dio pistas sobre la iniciativa secretas de Shiba con la inteligencia y en un comentario reciente del grupo de Batideya, pues básicamente estuvo hablando de todo ello. Incluso recurrieron a la plataforma de Twitter para estar hablando de todo esto. Fijaros por aquí, tenemos el mensaje oficial para que veáis exactamente qué es lo que nos estuvieron diciendo. Mira, vamos a traducirlo para que podáis verlo y nos dicen Gran encuentro con Mr. Lightspeed y algunos miembros clave del equipo de Bat para impulsar las iniciativas secretas y no tan secretas de la inteligencia artificial para Shiba Inu. Gracias a todos por el arduo trabajo. Caballeros, veremos a ver qué es lo que ocurre. Me encanta porque Shytoshi Kusama llevaba ya un tiempo que estaba desconectado de todo el tema de las redes sociales. Ya no lo veíamos por aquí, ni se le veía tan implicado. Y parece ser que por el momento ha vuelto a salir. El otro día vimos cómo ponía un mensajito de los ojos haciendo referencia a todo el tema del metaverso y demás. Y a momento de este preciso instante, vemos cómo ha estado hablando con todo esto. La verdad que me parece algo sorprendente y veremos a ver qué es lo que tienen pensado hacer con la inteligencia artificial con Shiba Inu. Me parece algo bastante raro y la verdad que gracioso ver cómo Shiba se está intentando montar a cualquier tipo de moda, de sea de lo que sea, para intentar volver otra vez a tener gran potencial para poder llegar a recuperar toda la capitalización de mercado que tenían al principio y volver a ser una criptomoneda con tendencia. Como veis, en el grupo de Telegram, Kusama saludó a Mr. Lightspeed y a otros miembros destacados del equipo de Batideya y su comentario de saludo incluyó una nota instándolos a avanzar en el desarrollo de las iniciativas de inteligencia artificial que ya eran básicamente públicas y luego la parte secreta para todo lo que viene siendo Shiba Inu. Y ya por último quería enseñaros esto. Crypto.com ha agregado nuevos pares comerciales de Shiba Inu y Bone contra el par comercial de PayPal y USD. Como ya sabéis, han sacado una Stivelcoin, la compañía de PayPal. La verdad que mucho han tardado, al menos en todo este tiempo. Yo pensaba que iban a aplicarse de una manera más rápido, siendo todos los temas de pagos online y demás, pero parece ser que se lo han querido tomar con algo de tiempo. Y en este momento, pues podemos llegar a ver como Crypto.com ha optado por aprovechar la fama de Shiba Inu y demás para intentar, pues básicamente, atraer usuarios para que sepan que se puede llegar a comprar con todo lo que es la Stivelcoin. Esto, lógicamente, no ha estado haciendo que el criptomercado acabe cambiando, lo que sí que puede ser que la criptomoneda de PayPal haya subido o haya caído de precio, pero tanto Shiba Inu como algo lo que viene siendo Bone podemos ir a gráficas de hace días atrás que lo único que han estado haciendo ha sido ir cayendo de precio. Así que nada, chicos, hasta aquí serían las noticias que teníamos para el día de hoy. Espero que os hayan gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y recordad que en el canal de ZTrading, día sí, día también, traemos de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos intentando traer las mejores y últimas noticias de cada una de estas criptos. Así que nada, nos vemos mañana en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.